Se salió en la alerta juliana la desaparición de dos adolescentes, coincidentemente habían salido juntas, pero ya en horas de la noche, eso de las 11.30 de la noche, ya nos informaron de la FELCC, la División de Trata, que ya habían aparecido las menores desde la publicación, bueno, ya aparecieron en sus casas, están bien, y ahora lo que corresponde, ya van a venir a la Defensoría y hacer los correspondientes compromisos de cuidado de parte de los padres y ya se harán las investigaciones correspondientes para saber dónde habían estado las adolescentes. Eso ya es una etapa de investigación que prosigue y nosotros tenemos que seguir lo que manda el código, es la reserva de lecho y eso ya va en la investigación que se hace. Si ellas habían desaparecido el día 25 por la noche y ya ayer, el día de ayer, ya por la noche ya aparecieron, al ver las publicaciones ya empezó a salir, porque ya cuando hay una denuncia de parte de los padres o los tutores, ya sale una alerta juliana, que es una alerta a nivel nacional, y ellas ya aparecieron en su domicilio, sanas y salvas, gracias a Dios, pero ya se tiene que hacer sí o sí, como se trata de menores, se tiene que abrir una investigación, ¿no?, qué fue lo que pasó, dónde estaban o con quiénes ellas estaban, ¿no? Sí, tuvimos bastantes, ahorita tenemos todavía dentro de la alerta dos niños que están desaparecidos y dos adolescentes todavía no aparecieron, en total tenemos cuatro todavía reportados, ¿no?, aquí dentro del municipio que no han aparecido hasta ahorita, ¿no?, de los demás sí se van, vuelven, se los encuentran, pero ha habido bastante, ¿no?, también existe muchas veces el descuido de parte de los padres, el control que se tiene que tener hacia nuestros hijos, nosotros como padres últimamente, ¿no?, este año desde la gestión que estamos, demasiados, ¿no?, adolescentes mayormente, adolescentes que han desaparecido. De los niños que han desaparecido, ellos estaban, hay dos niños que estaban en CDG, ellos estaban en acogimiento, pero la información que se tienen que han sido sustraídos y llevados a otro país, ¿no? De las otras dos adolescentes todavía no se tiene información, ¿no?, eso ya la investigación la hace la División de Trata y Tráfico de la FELCC.